ok este es el vídeo número 141 del curso de FAS API en el vídeo anterior en el número 140 realizamos una introducción al proceso de hashing de una contraseña de un password y también la generación de tokens con JWT los JSON Web Tokens vamos a continuar a partir de aquí hashing de una contraseña en este proceso el de hashing significa convertir algún contenido para el caso que compete una contraseña en una secuencia device que es sencillamente una cadena de caracteres la apariencia de esa cadena no muestra ninguna legibilidad es como si se tratara de un juego de caracteres escogidos al azar es lo que hemos visto antes por ejemplo voy a buscar en internet a ver google hash password busquemos de esa manera y seguramente encontraremos herramientas que nos ayuda a crear un hash para una contraseña por ejemplo en bkrid.online hay una herramienta generadora y verificadora de hash tipo bkrid podríamos escribir ya lo mostramos una contraseña digamos que sea j0 h mayúscula n 2k arroba 23 asterisco barra creciente que quede así el texto esta es la contraseña que nosotros escogemos puede tener un significado para nosotros ahora generemos el hash para esa misma contraseña obtenemos esta cadena aquí en en el concepto en el texto dice que luce común que giver y básicamente esto sería un giver y por decirlo de alguna manera es una representación aparentemente aleatoria de texto de caracteres escogidos siguiendo ese esquema pero realmente detrás de esto hay una matemática bastante compleja que ayuda a crear este tipo de cadenas y pueden ser más extensas que no genera nada voy a escoger 10 y ahí lo está generando esperemos un segundo mientras tanto dice por aquí siempre que pasamos el mismo contenido la misma contraseña obtendremos exactamente la misma cadena pero no se puede realizar el proceso contrario es decir según es un esquema simétrico podemos ir de un lado al otro pero una vez obtenido el resultado de por así decirlo pasamos de a a b pero no podemos ir de b a a ahí está el esquema de encriptación por así decirlo de hashing asimétrico porque utilizar hashing de password es para aumentar la seguridad y la base de datos se compromete si es robada entonces el hacker o el cracker no tendrá acceso al texto plano de las contraseñas básicamente se va a encontrar con cadenas que tienen esta apariencia entonces ya sabemos que es asimétrico no podemos ir de la cadena del hash a la cadena original listo de tal manera que el ladrón no será capaz de obtener acceso al sistema y también puede comprometer el acceso a otros sistemas pensemos en el usuario que accede con la escoge la misma contraseña digamos para gmail la misma para outlook la misma contraseña para esos servicios vale está tratando dice que instalemos paz live quiero verificar si ese proceso lo realizamos en el vídeo anterior supongo que esto está en orden alfabético no está entonces una vez activo el ambiente virtual escribimos en la consola pip install y entre comillas paz live y script está bien escrito creo que sí y presionamos enter esperamos hay algunos segundos mientras que se realiza la descarga es un paquete de apenas 525 kilobytes ahora mismo estoy en una conexión lenta pero funcional ahí descarga otro archivo ok paz live es un paquete de python un gran paquete de python para gestionar hashes de contraseñas soporta varios algoritmos de hashing que son supremamente seguros y otras utilidades para trabajar con esos haches el algoritmo recomendado es el famoso bcrypt entonces es lo que acabamos de hacer ahí ya nos dice que el paquete bcrypt los paquetes bcrypt 4.0.1 y paz live 1.7.4 fueron instalados de forma satisfactoria una buena práctica cuando tenemos un ambiente virtual es crear el listado de dependencias pip freeze mayor que requirement.txt y aquí ya se incluye bcrypt y también está incluido bcrypt genial entonces podemos hacer un commit es buena práctica estar haciendo commits para que queden disponibles en el repositorio local y en el repositorio remoto instalación instalación del paquete bcrypt y paz live control enter y subimos los cambios al repositorio remoto ok dice aquí cuando con paz live lo podemos configurar para que sea capaz de leer contraseñas creadas por django u otros plugins de seguridad que están incorporados en el mismo flax flax es otro framework web que nos permite crear aplicaciones de tipo web APIs además es bastante práctico django ya es un poco más complejo también permite crear aplicaciones web y APIs podríamos decir que tanto paz api flax y django todos sirven para crear APIs desde mi punto de vista profesional el más práctico es paz api lo que estamos aprendiendo ok lo que logramos al utilizar estas librerías es que podemos compartir los mismos datos para una aplicación django que tenga una base de datos compartida con paz api y de manera análoga ocurriría con flax entonces podríamos hacer una migración de un lado a otro de un framework a otro con cierta facilidad y los usuarios serán capaces de iniciar sesión en la aplicación django porque los algo son tiene librerías y algoritmos compartidos eso es genial ok ok yo creo que podemos dejar hasta aquí dejar hasta este punto y ya en el siguiente vídeo aprender de hash y verificación de password aquí básicamente se está se está refiriendo al verbo generar un hash y verificar las contraseñas es básicamente lo que dice ahí ok y